Siempre se ha dicho que ejercitarse o mantenerse activo es crucial para vivir una vida plena y sana. Una gran parte del concepto de vida plena está ligado con la salud del cerebro. El doctor Óscar Berenes García, director del Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina de la UCR, nos explica más al respecto. Primero hay que recordar que toda la interacción entre el ser humano y el medio ambiente depende del cerebro. Por lo tanto, ¿cómo se utiliza el cerebro en el deporte? Bueno, primero va a ser el encargado de percibir las señales sensoriales que le están llegando al deportista. Tiene que lograr integrar la visión del contrincante, el público emitiendo ruido, si es un deporte de balón, cómo se está moviendo el balón. Tiene que además agarrar esa información sensorial, procesarla, comprenderla y desarrollar un plan motor que se adapte a ella. El cerebro es quien se va a encargar de tomar esa información, adaptarla y crear el plan motor para después comunicarlo a los músculos. La importancia del cerebro durante el ejercicio es innegable. Sin embargo, no es una relación desbalanceada, pues el propio cerebro se beneficia a la actividad física. El doctor Andrés Sequeira, investigador del Instituto de Investigaciones en Salud de la UCR, nos comenta. Cuando hacemos ejercicio, se liberan una serie de sustancias desde nuestros músculos que viajan por la sangre y van al cerebro. Y al ingresar al cerebro, controlan diferentes cosas. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, se controla, por decir algo, nuestra respuesta al estrés. ¿Cómo respondemos a los estreses? Está modulado por el ejercicio y con el paso del tiempo, si uno se enrola en una rutina de ejercicio, entonces su capacidad de responder al estrés mejora. Se mejora también nuestras capacidades de aprendizaje y memoria. Entonces, aprendemos más rápido y además podemos recordar mejor la información que se obtiene. Otro ejemplo, se mejora nuestra capacidad de recompensa o de respuesta a la recompensa. Esto es una función del cerebro que nos permite responder a estímulos que son agradables. El mismo ejercicio se vuelve agradable con el paso del tiempo y además respondemos de manera más grata, por utilizar esa palabra, a cualquier otro estímulo que sea recompensante. Y esto tiene un resultado importantísimo porque mejora nuestra percepción de bienestar. Nos sentimos mejor, nos sentimos más contentos, más felices. Es importante conocer nuestro cuerpo y entender nuestros límites y objetivos durante el ejercicio. Gracias por ver el video.